Llegó el momento a través de Bésame 97.4 de darles el truco de la Ducu y es que les voy a dar un truco buenísimo para quitar el mal olor de los zapatos. Un desodorante que ustedes pueden hacer en casa, así que atentos y atentas a los ingredientes. ¿Listo? Si se dice ingredientes o solamente eso es para la comida. No, yo creo que sí está bien, ¿no? Ingredientes, elementos, utensilios. Elementos porque es que yo siento que ingredientes es como para la comida. O sea, ingredientes de tomate, cebolla, no sé. ¿Y no se le puede echar tomate? No, no, no le puede. Ni vaya a echarle tomate. No, ya cebolla ya tiene. No, ya buena cebolla, por lo menos sí. Sí, olor a cebolla ya lo tiene. O sea, ya ahí empezamos bien. Entonces, escuchen, por favor, ¿qué necesitamos? Vamos a necesitar alcohol, suavizante de ropa de la marca que prefieran y del olor que usted prefiera porque hay suavizantes de diferentes olores, ¿cierto? Entonces, del olor que usted prefiera. Y vinagre, ¿listo? Esto lo vamos a llevar a un atomizador. ¿Cómo lo pueden medir? Usted tiene un atomizador que es una botellita, entonces lo mide de a dos o tres deditos. Dos o tres deditos de cada producto. ¡Ay, vea! Esa es la palabra. De cada producto. De dos a tres deditos. ¿Listo? Entonces, usted le va a echar de dos a tres deditos de vinagre, de dos a tres deditos de suavizante, de ropa de la marca que usted prefiera, el olor que usted prefiera y de dos a tres deditos de alcohol. Después de tener todos estos productos ahí, usted lo mezcla. Esto va a ponerse calientito, pero no se preocupe. Ahí usted lo mezcla. ¿Listo? Y va a aplicárselo por dentro a los zapatos cada noche. O sea, usted va a llegar a su casa, usted se va a quitar los zapatos y usted va a coger ese zapato y le va a aplicar esta mezcla, lo deja toda la noche y al otro día así le ha quitado el mal olor a sus zapatos y le va a perdurar un olor espectacular durante el día. Eso para los que vivimos en la ciudad de Bogotá, que muchas veces no podemos estar lavando los zapatos porque obviamente no se van a secar muy rápido, pero este sí les va a ayudar un montón, este truco de la Ducu para quitar el mal olor de sus zapatos, sobre todo el de los hijos, que a veces es tan difícil para que se mantengan limpiecitos.